Y más de 50 niños quedaron varados en el segundo día de bloqueo de la Panamericana Norte al ingreso de la provincia de Birú. En la siguiente nota conozca el drama que han vivido esas personas. Nosotros estamos sin nada de merienda, ni desayuno, nada, ni agua para tomar. Sí, pero ¿cómo? Ya no hay cómo comprar la comida, ya no hay cómo alimentar a los niños, los niños están deshidratados. Gente de la tercera edad está mal, sufren de la tensión, ¿hasta cuándo va a ser? Por favor, queremos paso, queremos paso, queremos llegar a nuestro destino. Es el drama que viven los pasajeros varados en el segundo día de bloqueo en la Panamericana Norte al ingreso de la provincia de Birú. Casos como una mujer embarazada y más de 50 niños sin poder comer son el resultado de las protestas que aún no tienen cuándo acabar. ¿Cuántos meses de gestación tiene usted en este momento? 37, amigo. ¿37 semanas? Sí, que no den paso para uno pasar porque yo tenía esperanza de llegar más temprano y he tenido dolores y no he podido pasar con esta tranca. ¿Tiene dolores en este momento? ¿De dónde viene usted? De Venezuela. No, no tenemos comida, no tenemos, tenemos ya dos días en esta situación, de verdad que estamos cansados, los niños también. Nosotros somos adultos y podemos aguantar un poco más, pero los niños no. Ya es una situación como que muy difícil para ellos, nosotros necesitamos llegar a nuestro destino porque ya no tenemos ni siquiera dinero para comprar absolutamente nada. Estos pasajeros provenientes de la ciudad de Lima y otros del norte del país señalaron que hasta el momento la presencia de las autoridades sanitarias no se apersonan a la zona, exactamente en el kilómetro 441. Asimismo indicaron que pasan los días y no tienen que comer, ni mucho menos como abrigarse del frío intenso. Lo que sí pido es la presencia policial, ¿no? Desde hace más o menos dos días no hay presencia policial en este punto de acá donde se ha bloqueado, ¿no? Se dice que hay otro bloqueo de acá, más o menos unos cinco kilómetros, hay otro bloqueo, ¿no? Sí, estamos de verdad ya acá parados ya dos días, no hay agua, no hay nada, está todo, este panorama está todo ya mal, queremos ayuda, nos ven. Hay niños, bastantes niños que no tienen agua, no tienen que comer, están llorando, están deshidratados, adultos mayores que están adentro porque se les ha bajado la presión y mucho más, ¿no? Todo esto es un caos. ¿Cómo se pensó con este panorama? No, no, nadie se percató de estas cosas, de verdad, todo está mal, mal, mal. Con el transcurrir de las horas, la situación empeora y las colas de los vehículos llegan hasta el peaje de la provincia de Viro.